Para mí el reggaetón era el género más influyente ahora mismo de la música latina. Todos los países latinos quieren hacer reggaetón. ¿Qué te faltó decirle a tu hermano? Es una pena que no tiene consuelo. ¿Cómo ha sido esto para tu mamá? ¡Me metieron a mi hijo aquí! ¿Cómo mi mamá gritó cuando yo le dije que su hijo murió? Yo lo único que le pedía a la señora era que le pidiera disculpas a mi mamá. Una de las cosas que me gusta entrevistarte es porque tú eras muy franco en la respuesta y respondes todas las preguntas. Y quiero hacerte una pregunta de la cual tú nunca has hablado antes. Y es sobre Anuel. Mi querido Austin. ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Muy bien. Gusto verte frente a frente. Igual. Hace cuatro años fue la última entrevista. Han pasado muchas cosas en esos cuatro años. De todo. De todo un poco. Momentos muy agradables y otros no tantos. De eso estaremos hablando en esta entrevista, mi querido Austin. La entrevista iba a ser en tu casa. No se dio allí por la lluvia, pero estamos también en un lugar muy especial. En este estudio donde tú trabajaste en tus producciones más recientes. Esto se convirtió en mi casa en los últimos tres años. Aquí es donde yo he hecho la mayoría de la última música que yo he lanzado al mercado. El señor Santos lo hicimos completo acá. Bueno, yo compuse mucho de los temas. Trabajamos temas fuera, pero aquí fue donde le dimos el sonido final. También trabajamos parte de un álbum compilación que yo hago que se llama Los Favoritos, que soy yo colaborando con un montón de colegas. Y el último también le dimos mucha forma aquí y luego mezclamos en otro lado. Fue la última vez donde no utilizamos esto para mezclar, pero después esta ha sido mi casa de grabación en los últimos tres años. Esa producción, señor Santos, fue una muy especial para ti. Fue una muy especial y de las más difíciles, porque yo estaba en el aire, ¿entiendes? Era como que se supone que saliera el noviembre 24 del 2021. Mi hermano murió tres días antes y se nos fue todo a LB. Pues fue como que yo duré un año tratando de encontrarme a mí mismo, buscando una manera de cómo yo, pues yo tenía que hacer algo, ¿entiendes? No era de que... Y salió el señor Santos. El señor Santos fue una compilación de temas que le gustaban a él específicamente. Era como que yo me paso grabando. Cada vez que pueda venir para acá, tú me vas a ver a mí. O sea, yo muy pocas veces prefiero quedarme en mi casa. Siempre me vas a ver en el estudio, aunque esté escuchando música. Y el señor Santos era... Muchos temas que yo grababa, pero obvio, no tienen el potencial comercial para hacer la radio. Pero esa es la música que le gustaba a él. Y la que me gusta mucho a mí también. Pero obvio, esto es un negocio y no es la música que nosotros llevamos a la radio. Pero es una música que tiene un público que es al que nosotros verdaderamente nos debemos. Que es al público callejero, el público original de esta música. ¿Dónde comenzó tu hubo? Orgullosamente, ¿entiendes? Voy a representar el mismo público donde quiera que me pare. Él era enfermo con estos temas. Y pues a lo último como que nos llevó... Todo este disco fue algo pues... Vamos a hacer un álbum de trap. Y esa idea estaba viva con él estando vivo. Y de momento pues a él le tocó partir, ¿verdad? Que yo no menciono la muerte, ¿entiendes? Para mí eso es algo que no existe. Y a él le tocó partir, le tocó irse y nosotros nos quedamos en el aire como que ¡guau! O sea, nosotros íbamos a sacar un EP. No era ni un álbum. Era un pequeño EP, una compilación de seis temas. Y eran estos seis temas, siete que le encantaban. A todos nos gustaba, pero era él más que nada que nos dio esta idea. De oye, saquen esos temas y hagan algo de trap. Eso pasó ese año. Y tres meses antes de que el álbum saliera, o cuatro, yo volví a grabar. Y de momento pues seguí grabando y grabando y grabando y grabando. Y me enamoré de todos los temas que seguía sumando. Y dije, esto tiene que ser algo más que un EP. Esto tiene que ser un álbum. Y vamos a hacerlo en memoria a él. Porque esto era lo que él quería que pasara. Esto era lo que iba a pasar si él aún estuviese aquí. No sé por qué nos hemos tardado tanto. Y de momento ¡bum! Y me tardé tres meses más. Pusimos las cosas en orden. Este rompecabezas que teníamos, que nos faltaban unas cuantas piezas. Y lo hicimos en equipo. Porque yo solo no hubiese podido. El rompecabezas de mi vida todavía le quedan unas cuantas piezas por poner. Pero me tocan a mí. Las otras se pusieron en orden, pero yo necesité ayuda. Todavía me hace falta un poquito de ayuda. Pero voy por ahí. Voy por ahí. De tu hermano seguiremos hablando más adelante. Tengo muchas preguntas sobre lo que fue tu vida con él. Pero quiero ahora abordar el tema de esta producción, ¿no? Sentimiento, Elegancia y Más Maldad. Una producción que cuenta con muchas colaboraciones. Entre ellas, con artistas que no se esperaba que colaboraran contigo. Mexicanos. Peso Pluma. Y el grupo Frontera. El tema se llama ALB. ALB. OK. Cada cual que decide descifrar esas siglas. Algo lindo va a pasar. OK. ALB. Mira ahí. Se está dando mucho eso de que los criminal mexicanos están uniéndose al movimiento de reggaetón. Algo que no se pensaba que iba a ocurrir. Y de hecho, yo los otros días había dicho que la gente lo cogió hasta dos o tres personas lo malinterpretaron. Y no lo vi como que tan mal porque mis palabras a lo mejor yo las entendí bien. Yo sé lo que yo quise decir. ¿Y qué fue lo que dijiste? Yo comparé el reggaetón. Dije que para mí el reggaetón era el género más influyente ahora mismo de la música latina. ¿Lo ves? Porque todos los países latinos quieren hacer reggaetón. Puse un ejemplo con la música regional mexicana. Dije, en Puerto Rico nadie quiere hacer eso. Pero en México hay un movimiento de reggaetón. Y me han caído dos o tres personas encima como que yo nunca he dicho que la música es mala. Yo no soy quien para criticar ningún género musical. Yo soy fanático de todo lo que tenga arte y buen sonido. Para mí los artistas mexicanos son las mejores voces de Latinoamérica. Siempre lo han sido. ¿Entiendes? Pero yo dije eso. Si nos vamos a ver y le preguntamos a los niños en Puerto Rico, ¿qué tú quieres cantar? Todos te van a decir reggaetón. Porque nosotros musicalmente somos cerrados. No es que nos da. Sí, apoyamos toda la música, pero a nosotros no nos da con hacer otro género. Sin embargo, toda Latinoamérica quiere hacer reggaetón. Incluso hay superestrellas del reggaetón que no son de Puerto Rico. Y eso se ha visto en los últimos 10 años para acá. De 10 años para allá eso no existía. El reggaetón era dominado por puertorriqueños 100%. Ahora Colombia es la segunda cuna. Yo te diría que hasta... Colombia consume más reggaetón que Puerto Rico por el tamaño de Colombia. En Colombia se consume más el reggaetón que en el mismo Puerto Rico. Y es por el tamaño. Hay más personas. Por ende, más personas lo escuchan. Pero yo no quise decir eso. Y es como que... Es curioso porque después que yo dije eso, mucha gente lo malinterpretó. Otras no. Otras lo entendieron. Y de momento yo hago estas colaboraciones con estos artistas mexicanos. Con Peso Pluma hice un reggaetón. Se llama La Chamba. Que salió Machete ahí. Sí. Y fue como que... Dale Trejo. Yo toda la vida hemos sido fanáticos. Yo y mi gente hemos sido fanáticos de él. Pero de todas sus apariciones en todas las películas. Y de hecho tenemos una persona muy especial para nosotros. Que pronto cuando esté por nosotros nuevamente. Va a poder ver esta entrevista. Que se parece mucho a él. Y es una persona bien cercana. Que ha estado en todas las batallas con nosotros día y noche. Y está de vacaciones, como decimos nosotros. Pronto va a estar reintegrado a la sociedad. Y él va a ver esto y se va a poner contento. Porque este video no había nada más especial que nosotros poder conseguir a Machete. Y que él estuviese con nosotros para nosotros enseñarle a su hermano menor a Machete. Que es como nosotros le decíamos. A Machetico. Es igualito, Machetico. Es igualito, Machetico. Igualito. Lo ponemos y tú dices, wow, es cierto. Eso que para nosotros, para mí fue algo bien especial. Y me dio un poquito de nostalgia porque esa persona es querida por nosotros. Y pues ahora mismo está un poco alejado. Pero cuando él regrese va a ver esto y no ha visto el video. No puede ver el video. Cuando tenga oportunidad lo va a ver y va a hacer algo bien. Y con Grupo Frontera, pues es una cumbia. Una cumbia norteña. Pero a mí me encanta todo lo que sea música. ¿Entiendes? Yo colaboro hasta con un extraterrestre que venga y que tenga la destreza de hacer buena música. Yo no tengo problema de hacer música con quien sea. Arcángel, tú naces en Nueva York, te criaste en Puerto Rico y ahora vives en Orlando. ¿Qué te trajo Orlando? Mi familia. Mi familia me trajo. Mis hijos viven aquí. Y tienen muchos años viviendo por acá. Pero es un entorno muy diferente al que vivías en Puerto Rico. Totalmente distinto. Aquí manda Mickey Mouse. ¿Y cómo tú te acostumbraste? Me acostumbré. O te la pasas viajando también. Exacto. Pero yo en Puerto Rico, cuando viví en Puerto Rico viajaba más. Porque estaba en la etapa que me tocaba del vamos para todos los lagos. Ahora yo tengo el control de dónde yo voy y dónde no voy. Y gracias a Dios puedo decir, este fin de semana yo le prometí a fulanito que íbamos a caminar. So que no vamos a ir. Ya yo puedo hacer eso. Antes, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo no tenía opción. Yo tenía que ir. Let's go, let's go. Y aquí eres vecino de Yandel. ¿Qué me vive por acá? Olga Tañón también vive por acá. Por acá vive casi la mitad del género urbano. Vico, sí. De Puerto Rico. De la Ghetto, DJ Nelson, J. Álvarez, Don Omar. ¿Y se juntan ustedes de vez en cuando? No. Yo pensaba que los vienes hacían un junte, un par de parquecidas. Yo he compartido varias veces con DJ Nelson, que a DJ Nelson yo le tengo un cariño ya de padre. Literalmente lo veo como una persona que tiene un respeto de mi parte, como un padre. Pero yo vivo alejado. Yo vivo como a 50 minutos de Orlando. Obvio es Orlando porque es la zona. Yo vivo retirado, ¿entiendes? Pero sí, es la misma zona, es la tranquilidad que hay. Y ya yo, lo puedo decir, pero puede sonar como si nunca lo he hecho así. Pero me disfruto más el saber que mis hijos están en un buen ambiente. Aunque no sea tan divertido para mí. Siento que es más divertido saber que ellos están bien, a la misma diversión que personalmente pueda tener yo, ¿entiendes? Ya digámosle la cercanía de mis amistades o la vida social que pueda tener en Puerto Rico, que acá no tengo porque no me gusta. No es lo mismo. Y pues empecé a valorar que eso me divierte más. El yo saber que mis hijos están bien, que la calidad de la educación es totalmente distinto. La seguridad de ellos es mucho mejor. La calidad de vida, lo que ellos aprenden, con quién se pasan, con quién se codean mis hijos, eso prefiero eso. Que el yo tener una vida socialmente activa, estar aquí, estar allá, visitarlo, ya, ya. Eso es eso por mucho tiempo. Hablemos de Just In Time, tu gira, que te llevó por gran parte de Estados Unidos. Tu primera gira en Estados Unidos. ¿Qué tal fue la experiencia? Yo había sido parte durante 17, 18 años de la gira de un montón de artistas. Y todo el tiempo veía eso. Y estudiaba. Y decía, ¿cuándo es? Todo el tiempo. Era como una corazonada que yo tenía y decía, ¿cuándo es? Sí, pero nunca force, y eso me daba porque cada vez que yo salía como artista invitado, era como si el público fuera mío. O sea, eso era lo que yo sentía, eso es lo que te estoy expresando. Así lo vimos en la gira de Bad Bunny en Puerto Rico. Era como que, fuck, y lloro. Y entonces cuando me bajaba era, otra, otra. Eso me daba cada vez más un voto de confianza. Y lo que hacía era como que entonces, quiere decir, si todo el mundo pide otra, con donde yo voy a cantar un tema como invitado, eso quiere decir que a lo mejor, lo que pasa es que yo, vuelvo y te digo, estábamos muy pendientes al buscárnoslos todos. Yo lo quería recoger todo. Yo no sabía la grandeza de, a mí personalmente no me importaba. A mí, después que mi dinero esté, yo iba allí, iba allá, iba allí, yo me activo todo el tiempo. Después fue que aprendimos él. We can slow down and get more. Y me encanta, porque eso es lo que te digo, tengo más control ahora. Ahora sé dónde voy, sé no dónde voy, y el valor es mucho más. Y el título de la gira es un juego de palabras, ¿no? Just in, tu hermano se llamaba Justine. Justo a tiempo. Y fue dedicada a él. Todo el tiempo. ¿Se sintió su presencia en el escenario en algún momento? Se siente su presencia cuando yo me estoy vistiendo. Todo el tiempo. Nosotros estamos haciendo todo lo que a él le hubiese gustado que se hiciera. Paso a paso. Sin rozar la posibilidad de fallar. Porque es que no podemos. No es como que... Es algo mucho más grande que nuestra satisfacción personal. Es algo de honor. Es algo de que tenemos que engrandecer algo. Tenemos que llevarlo como si él estuviera aquí. De la misma manera. El cual lo hace muy difícil. Porque el propósito es que él estuviera. Pero el norte no puede cambiar. ¿Qué te faltó decirle a tu hermano? Me faltó decirle que lo amaba. Aunque yo se lo decía todo el tiempo. Pero la última vez que lo vi no se lo dije. Quedamos de vernos una semana después. Él iba a Puerto Rico. Veía su juego que tanto quería ver. Bendito juego que tanto quería ver. Fue a la final. Vio su equipo ganar. Supone que volviera cuatro o tres días después. Se quedó por allá. Se fue por otro lado. Los padres siempre... Esperamos que... Dios nos mande a buscar primero que a nuestros hijos. Cuando eso no pasa... Es un golpe muy duro. Es una pena que no tiene consuelo. ¿Cómo ha sido esto para tu mamá? Lo peor que a mí me ha tocado... Decirle a alguien... Esa es la noticia que yo no... Eso es parte del soundtrack de mi vida. Siempre lo va a hacer. Como mi mamá gritó cuando yo le dije que su hijo murió. Hay veces que me despierto escuchando eso. Porque es que no hay nada... Más malo... Para un buen hijo que ver a su mamá llorar ahorita. Yo obrego conmigo. Pero con esa señora a mí me ha hecho... Porque ella no... Ella... Ella definitivamente no se merecía esto. Respetando los planes de Dios. ¿Entiendes? Yo respeto mucho la voluntad de Dios. Yo no cuestiono a Dios. Yo no... Yo no... Yo ni siquiera le he preguntado a Dios por qué. Yo le he dicho, está bien. Si pasó fue porque tú quisiste, ¿verdad? Y aquí se hace lo que... Poder lo tiene en él. Pero... Nos quedamos con esto. Yo puedo bregar conmigo, créeme. Yo estoy bregando conmigo. Yo que no puedo bregar es con ella. Lo que no ha estado muy bien ha sido... El proceso legal. De la persona que provocó el accidente. ¿Está libre bajo fianza? Sí, ahora... Yo en eso... Eso es... Yo no he querido meterme mucho, bro. En eso. No he querido... No sé cómo suene esto. Pero... Ese no es mi sistema. ¿Sabes? Yo... Creo, pero no. Creo en la justicia. No sé si me entiendes. ¿Creías antes? Nunca he creído en la justicia del hombre. Yo creo en la justicia divina. Y esa es la que hace papá Dios. Pero en la justicia... No. Yo nunca creo en la justicia del hombre. Para nada. Mira esto. ¿Cómo yo puedo creer en un sistema donde después de lo que pasó con mi hermano, han pasado tres, cuatro casos similares? Y las personas que le han provocado la muerte a otros, están presos. Esta no. Esta no. Yo no deseo que la metan presa. Yo no... Porque es que... pero si la fueran a meter presa, eso trae al niño para atrás, ¿no? Yo no quiero que a ella le pase nada malo, si ocurriendo eso, trae al niño para atrás, ¿no? Todas estas cosas yo estoy apoyando a mi mamá, porque es que yo lo único que le pedía a la señora era que le pidiera disculpas a mi mamá, yo hice un en vivo al otro día que sucedió todo, y le dije, va, comuníquese conmigo, que si usted quiere yo le ayudo. Y no lo ha hecho. Yo creo que por eso están peleando en una corte, porque yo estaba dispuesto a hablar con mi mamá y a decirle, esta persona está enferma, y probablemente, a lo mejor las oraciones tuyas nunca permitieron que yo atropellara a una persona, pero ella tiene una enfermedad que yo la superé. A mí me gustaba tomar todos los días, y yo he caído en varias depresiones donde el alcohol ha sido mi único compañero. ¿Entre comillas? Entre comillas. Y la entendí, y muchas veces andaba por ahí como un diablo suelto detrás del volante, pude haber atropellado a una persona. ¿Tuviste varios accidentes? Tuve varios accidentes, nunca con una persona. Y si hubiese sucedido, créeme, si hay algo que yo tengo muy claro, es que esa señora no salió de su casa queriendo quitarle la vida a nadie. Estoy, nadie sabe qué tipo de persona tú eres diciendo, hoy voy a matar a alguien. No, ella no estaba en su sentido. No, no. Y ya, y sucedió. Eso mismo hubiese, yo dije, vamos a hablar. Yo le dije a ella, yo quería verla y poder hacer esto para nosotros sentirnos bien. Pero lo que yo le pedí a ella, que era lo que iba a hacer que este perdón fuera genuino, ella nunca lo hizo. Y era la que le pidió, ¿sabes? Ni siquiera, olvídate de mí, es a esta mujer que fue la que le dio la vida a ese ser que ya no está porque tú se la quitaste. Sí, fue sin querer, pero eso no quita que fuiste tú. Yo creo que esto, nos hubiésemos evitado esto, no estuviéramos en corte ninguna, ni abogados, ni prensa, ni se estuviese hablando ya de esto, porque de esa no es la manera que yo quiero que se hable del niño. Austin, una de las cosas que me gusta entrevistarte es porque tú eras muy franco en la respuesta y responde todas las preguntas. Yo me caracterizo por hacer las preguntas con mucho respeto, ¿no? No importa el nivel de la controversia. Siempre. Y quiero hacerte una pregunta de lo cual tú nunca has hablado antes. Y es sobre Anuel. Anuel era representado por tu cuñado, Fravian. Hubo un incidente en la casa de tu hermana, en el Doral, donde supuestamente Anuel llega con unas personas y prácticamente saca la fuerza a Fravian. Yo no tengo nada que opinar sobre esa situación. Yo lo que sí te digo es que yo soy hermano de sangre de la esposa de Fravian. Y soy el tío de las hijas de Fravian. Es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Sobre la situación de ellos dos, yo no soy parte de su negocio. Yo no... Si tú ves los contratos que tienen ellos mutuamente, mi nombre no aparece por ningún lado ahí. Estaría totalmente de más una opinión de mi parte en algo que yo no tengo nada que ver. No tengo nada que opinar sobre lo que sucedió. Si te digo que soy hermano de sangre, parido por la misma madre de la misma señora que te estoy hablando con el sentimiento que ves que te estoy hablando. Por esa señora. Lo cual me pone a mí 200% en responsabilidad de la seguridad de mi familia. Después de ahí, yo no tengo nada que ver. El día que yo considere que mi sangre corre peligro, yo dejo la posibilidad abierta. No, está abierta totalmente a que ahí sí yo me voy a meter en el problema. Mientras tanto, yo no tengo nada que opinar. ¿Eres amigo de Anuel? No. Tampoco soy su enemigo. Tampoco le deseo mal. Porque ese no es mi... Ese no es mi superpoder. Ese no es el... El especial mío no es el odio. El especial mío es el amor, de verdad. El especial mío es la buena vibra. Yo me defiendo. Y soy muy bueno defendiéndome. Pero no es lo que... El especial mío es ayudar a la gente. Te voy a hablar claro. El especial mío no es... No me gusta el bloqueo. No me gusta la mala vibra. Lamentablemente me he visto envuelto en situaciones donde he tenido que defenderme. Pero no soy amigo de él. Tampoco me considero su enemigo. ¿Por qué? Porque aquí no hay malos deseos para él. Ninguno. Malas energías para que... Yo tengo todo eso lejos. Ese portal yo lo tengo cerrado a la mala vibra. Eso que tú me considero su enemigo tampoco. Uno que sabemos que es tu buen amigo. Y que recibió una muy buena noticia hace días. Es Bad Bunny. Se ha convertido en el nuevo rey del pop. Destronando Michael Jackson. Yo una vez dije en un en vivo de estos que hago que... A los que habíamos tenido la oportunidad de conocer el fenómeno de lo que fue Michael Jackson. Yo nunca tuve la gracia, la oportunidad de verlo en vivo. Me hubiese encantado. Los que tuvieron la oportunidad o los que tuvimos la oportunidad de saber su historia. De ver los videos de él y de mientras él estaba vivo en los 90 en su peak. También cuando niño disfruté mucho de la música de él que aún tengo aquí en los 80. Yo dije... Los que hemos disfrutado del legado de Michael Jackson. Tanto en vida como después de muerto. Y ahora estamos viendo esto. Esto es lo más cercano que estamos viendo aquello. A los que vimos lo que fue Michael Jackson. Todo el mundo me vino encima. El fenómeno de Bad Bunny. Es cierto. Si te pones a darle data... Esto es lo más grande que ahora hemos visto después. Porque si mencionamos otros artistas, primero puede que se enchirmen con uno por decirle así fulano. Pero fulano. Nadie ha hecho lo que este muchachito está haciendo en muchos. Si nos ponemos a buscar los artistas más grandes latinos, no es... Y no tan solo en números. Porque antes no existían los números y por eso no se medía el legado de un artista. Es la influencia que tiene este muchacho sobre todas las cosas que ha hecho. Y no estamos en comparar cosas. Pero lo dije y todo el mundo me vino arriba. Y ya, pero ¿cómo vas a decir? No tienen el mismo... Si es cierto, no canta como Michael Jackson. No baila como Michael Jackson. No tiene muchos atributos que Michael Jackson tiene. Pero ya esos tiempos están... Hace mucho tiempo que se fueron. Donde se medía la industria artística por el arte que tuviera la persona. Ahora no. Ahora en la misma industria musical se premia bien al que viste bonito. No al que hace la buena música. Tú estás oyendo esto. So que ya el tiempo cambió. Ahora se premia más quién es más influyente en las redes sociales. Hay una categoría para eso. Antes eso no existía. Antes había más espacio para una categoría musical. Ahora te quitan una categoría musical. Y te ponen una... Venimos de totalmente tiempos diferentes. No es por talento. Es por las cosas que... Este muchachito está llenando las arenas que llenó Michael Jackson. Y las arenas que no existían cuando Michael Jackson estaba en su peak. Sin embargo, precursores del género como tú, como Don Omar, Teo Calderón. A veces lanzan una producción y no cuentan con el respaldo de un joven que sale el día siguiente. No con el mismo nivel de talento que ustedes. Y explota. Eso va a pasar. Con ellos. Cuando les llegue su momento. Esto es un ciclo. Yo soy un camaleón. Yo me adapto a todo. ¿Entiendes? Yo... Yo no... Y me gusta eso. Que pase. Porque yo he sido parte de la evolución de todas las superestrellas generación por generación. Me gusta ser parte de la evolución. La evolución significa cambios. Son cosas que tienen que pasar. Si nos quedamos en lo mismo. Imagínate que el género no hubiese evolucionado para no mencionar a nadie. Ya tengo tanto miedo con las comparaciones que hago porque es que... ¿Te dan? ¿Te dan? Si no las entiendes es como con esto que dije de lo de la música mexicana que nunca la critiqué, pero vamos ahí. Voy a empezar por mí. Me voy a comparar yo. Yo voy a hacer el ejemplo. Imagínate que el género no hubiese evolucionado desde que Arcángel estuvo en su pic. Que aburrido fue ese. Es como que no. Yo jamás y nunca... Yo quiero que todo el tiempo estaba esperando a esa persona que iba a ser lo próximo. Y todo el tiempo estoy viendo. Quiero salud, quiero vida, quiero seguir teniendo la objetividad dentro de la industria para ver no el próximo Balboni. Eso no va a venir. Va a venir alguien mejor. Va a venir alguien que todo lo que él está haciendo va a ser lo mismo que él está haciendo. Que es rompiendo lo que todo está hecho ya, cambiándolo a su manera. Tarde o temprano de aquí a 15, 10 años va a aparecer no él. Una persona que lo va a superar a él. Porque esa es la historia. Eso es lo que pasa cada 15 o cada 20 años. Sí. Y uno que rompió esquemas se retira. Daddy Yankee. Felicidades. ¿Lo ves bien eso? Pero contra 30 años de carrera son admirables. Y con plata. Y de alguna manera, always on top of your game. ¿Entiendes? Eso es algo. Yo respeto mucho la disciplina. Y la disciplina para el negocio y el legado musical de Daddy Yankee. Yo todo el tiempo, una cosa no tiene que ver con otra. Todo el tiempo, sabe. El César, lo del César y es una de las personas, yo creo que es uno de los artistas que mejor automanejo personal tiene. Ha sabido, él mismo, ha sabido bregar muy bien con su carrera y con su personalidad. Dentro de un género tan problemático. Él se ha comportado como un caballero todo el tiempo, ¿entiendes? Si lo comparas con un carrito chocón como yo, ¿entiendes? Pues tiene una imagen bastante sharp. Es lo que, para un artista de reggaetón, a eso me refiero. Eso que es muy respetable, de verdad que sí. ¿Qué tiene Austin que no tiene Arcángel? Arcángel is powered by Austin. Y te puedo decir que la única diferencia entre los dos nombres es que uno tiene que bregar con cosas que el otro no. Pero al final, lo que a uno le afecta directamente, ambos sufren lo mismo. Porque cuando Austin no está de acuerdo con algo, Arcángel lo tiene que hacer. Austin no se siente muy bien, pero como quiera tiene que... The show must go on. Yo no te diría si a Arcángel le encanta la serenidad que Austin tiene para tomar decisiones ahora, en esta nueva etapa. Porque Arcángel se vio muy afectado por las malas decisiones de Austin, fuera de la música. Austin es fuera de la música. La persona, las decisiones personales afectan mucho al que toma las decisiones profesionales. Por eso es que es lo mismo, literalmente. ¿Y esas malas decisiones fueron por, quizás, desconocimiento de la industria? Sí, el 80%, el 50%, porque lo otro se lo debo a mi ignorancia. No, no es que... Yo no te puedo decir, ah, que me engañaron. Sí, pero no todo el tiempo. Una vez dijiste que te chuparon como sanguihuela. Sí, fue cierto. Pero también me chuparon como sanguihuela porque yo no me tomé el tiempo de aprender mi negocio. Yo no me tomé el tiempo de disciplinarme a mí mismo. Si yo hubiese tomado la acción de educarme, antes de tiempo puede que yo hubiese parado esas que me siguieran chupando. ¿Cómo están esos que te engañaron hoy día? Están bien porque están vivos. ¿Entiendes? Y estar vivo es la mayor bendición que uno puede tener. Estés triste o alegre, papi, tú estás vivo. ¡Guau! Yo le doy gracias a Dios hasta en mi peor momento. Mira, los peores momentos míos de mi vida fue cuando mi hermano se murió. Y al otro día yo me levanté y yo le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios. Dije, Dios, a pesar de todo, gracias a Dios. Si tú tuvieras el poder de cambiar algo de la industria, ¿qué cambiarías? He aprendido a no querer cambiar nada, hermano mío. Aunque esté mal. No, porque es que todo tiene que existir. Yo escuché un cuento que tiene mucho que ver con esto, de un hombre que fue a ayudar a una serpiente. La serpiente lo picó. Y era como que está en ti picar la serpiente o es su naturaleza picarte. Ella no está haciendo nada malo. La serpiente está diseñada para actuar así. Ya está en ti. Es que si tú la quieres ayudar, aunque tú la estés ayudando de una situación que a lo mejor ella pierda su vida, ella no va a decir que tú la estás salvando. Ella te va a picar porque ese es su instinto. En esto hay gente buena y hay gente mala. Para que el mundo sea mundo tiene que existir todo. Yo no cambiaría nada de la industria porque todo es necesario. Lo que yo no creo es eso, en los males necesarios, de eso dentro de si no yo estuviera en otro nivel. Si yo ejerzo esa hipocresía de yo tener, pues yo no pienso que ninguna persona tiene que estar obligado a bregar con un mal necesario solamente para tú escalar una posición en tu trabajo. Es como que tan awkward de que yo tenga que bregar con alguien que me hace daño porque yo quiero... Estar. Estar. Quiero pertenecer. Yo nunca he sido de ahí. Por eso es que yo acepto estar las víboras, estar los mansos, estar los... Yo, donde yo no soy grato, y yo lo sé, o donde hay personas que no son santos de mi devoción, yo no voy. Por evitar y primero por el respeto que me tengo a mí mismo. No, porque el hombre con poder, dinero y respeto elige a quién estrecharle la mano y a quién no. Yo ejerzo ese derecho que yo tengo. Yo ejerzo el no fallarme a mí mismo como hombre. Yo mejor no voy, porque si me vienen a saludar, entonces yo no los saludo, entonces el que estáis respetando soy yo. Yo prefiero brillar por mi ausencia en muchos eventos de la industria, todo por respeto a mí mismo. Primero que nada, y obvio, por respeto a los eventos también, que no tienen nada que ver con las diferencias que yo tengo con dos o tres personajes. Pero primero me respeto yo, porque vuelvo y te digo, ejerzo ese derecho que tengo. De estrecharle y de abrazar y de celebrar y de compartir mi vibra con quien yo sé que se la merece. ¿Lanzaste tu línea de c***o hoy? Sí, Portobelo. Es una de las mejores decisiones que he tomado como empresario en mi carrera, porque estoy trabajando con personas que han creído en mi visión desde el día uno. No he tenido que ir por ahí. Con dispensarios en Puerto Rico, ¿no? Sí, y probablemente ya estamos así de expandir para todos los Estados Unidos, en gran cantidad, porque estamos trabajando con personas que son muy buenas dentro de la industria, y como te digo, han creído en nuestra visión desde el día uno. Y eso es algo que yo valoro mucho. A mí el que me da la primera oportunidad, yo siempre lo tengo en bandeja para lo próximo. A mí el que cree en mí, el que me da la primera luz, yo siempre voy a tener las baterías para ese foco que me alumbró. Por primera vez yo siempre voy a estar aquí. Yo no voy a buscar otro foco, no nada. Vamos a bregar con el mismo foco y eso es lo que quiero hacer. Quiero seguir bregando con... Este negocio lo quiero seguir haciendo. Espero que sea así, obvio, si no concordamos en algo, el otro paso es that I have to move on. Pero no es algo que yo ando buscando. Es algo que quiero hacerlo desde cero a cien con la misma gente. Bueno, ya estamos a ley de nada para las navidades. La vas a pasar aquí en Orlando, vas a Puerto Rico. Vas a comer lechón, cuajitos, pasteles. Voy a tratar de hacer de todo un poco, porque la República Dominicana la tengo acá. Puerto Rico también lo tengo conmigo en mi casa. Tengo la gracia de tener... Tremendo, tremenda fusión. Ajá, dentro del mismo techo. Que no importa dónde yo lo pase, cuando tienes en tu compañía a puertorriqueños y a dominicanos, la podemos pasar en China. Agradecido es que tengo familia con quien pasarla. Y creo que sí la vamos a pasar acá. Voy a Colombia ahora. Regreso a Colombia el 29 de diciembre. Cierro mi año, esa es mi última presentación. Y si Dios quiere, volvemos a la Florida y despedimos el año acá con toda la familia. Arcángel, gracias por recibirnos. Siempre. Siempre admiro tu franqueza. Y que responde todas las preguntas como sueles responder. Sin miedo. Que sigue el éxito. Gracias, igual a ti, hermano. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!